Hola y bienvenidos a mi canal, yo soy Adriana Meswa, hoy les traigo estas galletitas inspiradas en la película de Frozen, una aventura congelada, espero que les encanten, acompáñenme. Vamos a empezar a preparar estas ricas galletitas, yo voy a usar mi procesadora ninja para hacerme la vida más fácil, igual puede usar una licuadora o si estaba usando fruta que no está congelada puede triturarla en un bol perfectamente bien. Voy a empezar agregando lo que es la tercia parte de una taza de azúcar, recuerde que si no tiene una taza medidora puede usar un vaso de mole, a esto le agregué un huevo, una pizca de sal y estoy agregando una cucharadita de polvo para hornear que se conoce como rexal o baking powder. Aquí tengo esta mezcla de fruta congelada, vienen fresas, frambuesas y creo que moras. Yo voy a usar la tercia parte de una taza, voy a usar las frambuesas y las moras, ya que no quiero las fresas, quiero hacer una galleta azul y le voy a agregar colorante después. También voy a agregar lo que viene siendo la cuarta parte de aceite, este es aceite vegetal que yo uso en mi casa, usted puede usar el aceite que usted guste, si quiere usar mantequilla también se puede, claro que sí. Y vamos a mezclar todo esto muy bien, como les digo yo estoy usando mi procesadora porque la fruta está congelada, así que este es el motivo, aquí ven como voy a triturar todo. Esta licuadora es una maravilla, hace un muy buen trabajo, sirve para todo, trae esto para procesar comida, trae el gancho para la licuadora regular y también viene con unos vasos para hacer este licuados individuales. Es una chulada, hace muy buen trabajo, se la recomiendo bastante. Bueno miren ya que quedó mi mezcla, quedó todo bien triturado, voy a agregar el colorante, como les dije yo voy a hacer unas galletitas azules, ya que le quiero hacer unas galletitas a mi hijo basadas en la película Frozen, una aventura congelada. Ahorita está de moda muchísimo eso, a él le encanta y lo que quiero hacer es unas galletitas tipo hielo y nieve, entonces por eso el colorante, pero es completamente opcional, ustedes pueden hacerlos del color que ustedes gusten o si los quieren dejar así también está muy bien. Ahora lo que voy a hacer es agregar una taza de harina, esta es harina todo uso, recuerde que si no tiene la taza usted puede usar el vaso de mole para medir y vamos a incorporar muy bien. Ahora si usted está usando una licuadora tradicional, le recomiendo que saque su mezcla y lo mezcle por separado, ya que esta mezcla queda algo espesa, así que no quiero que se le vaya a quemar su licuadora o se le vaya a atorar todo muy feo abajo. Esta procesadora está ancha, así que no hay ningún problema en sacar la mezcla y además el gancho que está en medio se le saca, así que es más fácil. Lo que voy a hacer aquí es limpiar un poco las partes de a un lado para que se incorpore todo muy bien, ya que la harina tiene la tendencia de pegarse en los lados de la procesadora. Así que vamos a mezclar una vez más y ya con esto terminamos. Ahora les quiero decir que esta mezcla para que se trabaje mejor hay que dejarla reposar una media hora en el refrigerador, especialmente si donde usted vive está muy caliente. Así me quedó la mezcla, miren, está espesita, no está líquida, tiene una textura muy curiosa, pero la vamos a dejar reposando en el refri y va a tomar algo de cuerpo nuestra mezcla. Mientras está reposando, vamos a prepararnos. El horno debe de estar a 350 grados Fahrenheit. También voy a preparar mi charola. Voy a usar un poco de papel para el horno para que no se me peguen. Ahora, si usted no tiene el papel para hornear, usted puede engrasar perfectamente con manteca vegetal o un poquito de aceite o un poquito de mantequilla, lo que usted guste. Yo uso el papel para ahorrarme un poco de trabajo y también vamos a ocupar un poco de azúcar en polvo. Yo estoy usando aproximadamente una media taza ya que voy a hacer galletas grandes. Ahora le quiero comentar que si usted no tiene la azúcar en polvo, perdón, usted puede hacerla en su casa. El azúcar en polvo no es nada más que azúcar tradicional bien triturada hasta hacerla muy muy finita. Usted la puede pasar por la licuadora y ya queda su azúcar en polvo. Esta yo la hice en mi casa. Así que no se preocupe si no la tiene, usted la puede hacer perfectamente. Ahora yo voy a hacer galletas grandes ya que quiero que me salgan nada más seis. Voy a usar una cuchara especial que se usa para nieve. Usted perfectamente puede usar una cuchara sopera, las que usa para comer, para sacar la mezcla y así hacer sus galletas si las quiere más pequeñas. A mí me gustan ya más grandes. Pienso que se ven más bonitas y bueno, no quiero tampoco estar trabajando mucho ya que cada galleta se tiene que pasar por el azúcar en polvo como pueden ver. Esta masa está algo aguada así que hay que trabajar rapidito más si usted vive en un lugar caliente o húmedo. Como pueden ver estas galletitas empiezan a extenderse muy rápidamente y eso está bien, es lo que queremos. Quiero que se empiecen como a partir para darle la ilusión de que es una galleta con nieve, que le cayó nieve encima o que es de hielo, como usted quiera verlo, ¿no? Son para mi hijo. A él le encantaron estas galletitas. De hecho ya se las acabó todas. Estaba súper emocionado porque le dije que eran galletas de la película, que a él le gusta ver, que es Frozen, una aventura en hielo. Ya saben que a todos nuestros hijos les encanta esta película en estos tiempos. Y bueno, también les quiero recordar que estas galletitas las pueden usar para sus mesas de postre. Las pueden usar para el evento que ustedes gusten. Ustedes le dan el color, le dan el sabor, escogen la fruta que quieren usar. Y la verdad es que se ven muy elegantes, se ven muy tipo invierno, muy, no sé, me recuerda tipo Canadá, tipo, no sé, algún paisaje lleno de nieve. Me encantaron. La verdad que yo quedé encantada con estas galletitas. De hecho las pienso preparar en color rosita para el día que cumpla años mi hermana. A ver si para ese entonces ya podemos hacer fiestas y armarle una mesa de postres con estas galletitas. Se van a ver muy bien, van a salir muy bien en fotografía. Así me quedaron mis seis galletas. Ya están listas para el horno. Como les dije, es a 350 grados Fahrenheit. Le dejo en la caja de la descripción en centígrados. Y después de unos 18 minutos, así me quedaron. Tome en cuenta que mis galletas están grandes. Están más grandes que la palma de mi mano. Así que si usted las hace más pequeñas, las suyas van a estar mucho más antes. En aproximadamente 10, 12 minutos. Ok, así que cheque sus galletas. Cuando estén en el horno, cuando ya huele a galletas, es que ya casi están. Así me quedaron. Como les digo, súper elegantes, súper bonitas. Espero que les sirva la receta. Déjenme saber para qué la usaron. Y también los invito a que se queden a mi canal. Miren, tengo recetas como estas galletitas que son más fáciles. Creo que estas galletitas son de tres o cuatro ingredientes, súper económicas. También tengo recetas como bisquetes. Tengo recetas de pasteles de tres leches. Tengo infinidades de pasteles de tres leches. Todos los sabores que usted quiera. Hay de vainilla, de fresa, de chocolate, de naranja, de mocha. Hay muchísimas versiones. Espero que alguna le guste o le sirva. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Espero que le haya gustado. Si le gustó, por favor, regáleme un like. Suscríbase a mi canal y compártalo en sus redes sociales. Los invito a que se queden aquí a ver los videos que están en la pantalla. Y una vez más, muchas, muchas gracias por acompañarme. Me despido. Que se la pasen muy, muy bien. Y tengan un lindo fin de semana. Hasta la próxima, amigos. Gracias por ver el video.